¿Dónde está esa línea que marca el límite de lo que es correcto y lo que no? ¿A quién puedes hacerle cosas y a quién no? ¿A quién está bien hacerle cosas y a quién no? Pues ese límite hemos llegado a tener dudas con The Kingdom Man Remedy. Esta historia increíble y diferente que de verdad tú no podrás creer que haya salido un videojuego de este nivel y de estas características, donde una monja y un doctor serán protagonistas bajo tu mando de lo que puedas escribir de ahora en adelante. El más blasfémico, diabólico y moralmente inaceptable de los juegos de gestión. Con la ayuda de una monja laxiva en una prisión infernal, amañarás ejecuciones, realizarás experimentos inhumanos, llevarás a cabo actos innombrables para lograr tu objetivo final, crear el remedio Kingdom Man. Así como lo has escuchado, vas a tener diferentes experiencias de cómo lograr tu objetivo, pero lo que te causa una pequeña satisfacción o dudar de lo que estás haciendo, esté bien o esté mal, es que vas a estar en una cárcel donde todos los condenados han cometido crímenes. Pero resulta que lo que estás haciendo no está bien. Entonces, ¿dónde está tu moral o dónde va a estar tu moral cuando pruebes esta obra de arte? En lo que se trata de un juego de gestión, donde tienes que producir, evolucionar, avanzar, subir de niveles, donde adquirirás nuevas habilidades, nuevos retos y la dificultad irá aumentando para poder lograr tu objetivo final, que es conseguir ese remedio que todo científico quiere en su carrera. Aquí te voy a dejar imágenes del videojuego, no lo creerás, es diferente a todos los demás. Es un estilo This World of Mine, que se los he subido al canal, que es un juego brutal de gestión y supervivencia, pero este tiene un toque diferente con unos gráficos y una ambientación muy únicos. No tiene buenas calificaciones, o sea, tiene una calificación media en Steam, pero el juego, créanme, que está muy divertido, muy diferente y totalmente fuera de lo común. Así que si eres de eso que te encanta probar, evolucionar y salirte un poco de esa zona de confort, este videojuego es para ti también. Te voy a dejar imágenes de un gameplay increíble para ver si vas a invertir tu tiempo en él o no. Tú vas a pasar de largo. Y déjame decirte que solo cuesta menos de 5 dólares o 5 euros, como lo veas. Y en estos momentos no está en oferta, pero tienes una demo que lo puedes jugar de forma gratis. Está en Steam. Así que te invito a que lo pruebes y lo disfrutes. También te invito a que te suscribas. ¿Y sabes por qué? Te suscribas aquí al canal porque es totalmente gratis y vas a tener información gratuita para siempre. De videojuegos y así no perderás tiempo y aprovecharás muchas cosas. Dale un buen like para que YouTube recomiende este video a muchas más personas y así sigamos creciendo como comunidad. Comenta cualquier cosita y comparte este video para que los demás se enteren de que esto existe. Sígueme en mis redes sociales que hay que sacar con W en Twitter e Instagram y Tito porque te subo información de videojuegos, actualizaciones, lanzamientos y juegos gratis semanalmente para siempre en PC. Pero debes seguirme porque son por tiempo limitado su canjeo. Así que disfruta de este gameplay bastante divertido. Abre tu mente y veremos qué es lo legal y lo que no es legal. Míralo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No time for breaks. Urgently. I can't do that. No slowing down service. Help yourself. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.